Este amor se me ha quedado Este amor es obvio humano Grande como el cielo Como el infinito Me sigue quemando Como fuego eterno Lo llevo prendido Es que no hay nada más bello Que este sentimiento De nosotros dos ¿Quién ha dicho que dos Corazones que se aman Pueden olvidarse ¿Quién ha dicho que el tiempo Es capaz de borrar Todos los sentimientos Y el amor ¿Quién ha dicho que la vida Se queda vacía Y no tiene memoria ¿Cómo pueden borrarse Aquellos momentos Que aún saben a gloria No puede olvidarse ¿Quién ha dicho que el amor? ¿Quién ha dicho que el amor es obvio? ¿Quién ha dicho que el amor es obvio? Es que no hay nada más bello Que este sentimiento ¿Quién ha dicho que el amor es obvio? ¿Quién ha dicho que los corazones que se aman Que aún saben a gloria ¿Quién ha dicho que el amor es obvio? ¿Quién ha dicho que el amor es obvio? ¿Quién ha dicho que el amor es obvio? Nadie